Me tiene los ojos en la mira como un satélite a Rusia Vas a sentir el vértigo como cayendo de la montaña rusa La mente es el arma más poderosa pero también puede destruirte Como el ejército rojo contra Alemania nazi antes de irse Nos están observando por las cámaras del celular Saben lo que hacemos y a dónde vamos para tener a quien incriminar Tienen ceremonias secretas como los mazones en su juzgado Nadie sabe lo que pasa en ellas, es un secreto bien guardado Sueño con ir a quemarle su templo y toda su logia Sería el primer ser humano de toda la maldita historia, me da paranoia Nos están atormentando a base de engaños Esos mismos engaños se hacen reclamos Nos tienen sujetados de las manos hasta que nos coman los gusanos Así es el jodido mundo mi hermano, tenemos que adaptarnos Lo que no saben es que muchos tenemos un plan bajo la manga Estamos creando una revolución de mentes para que los ojos abran Poco a poco se van uniendo más soldados hasta que tengamos un ejército La fortuna que tienen es del pueblo y se la robaron sin un mérito En 20 años el cáncer va a ser una sentencia de muerte Ya tienen la cura y siguen muriendo personas inocentes Así de culeros son los presidentes, controlan tu mente sabiendo que no vas a hacer nada Pero la gente está cansada de tanta bofetada en la cara Que no les sorprenda cuando quemen la casa blanca Puse un caballo de Troya al principio y lo metieron a la ciudad Era un engaño con guerreros destructivos contra su verdad Los verás pidiendo piedad de rodillas en su totalidad Somos animales salvajes intentando cazar Te mato por dentro como un veneno acabado de inyectar Ofrezco relatos de historias diferentes a lo tradicional Soy la muralla china en pleno 2020, no me han podido derribar No te creo tu cuento de que eres un reptiliano Todos somos la misma mierda de persona en un cuerpo de ser humano Nos vigilan a todos, ponte atento Esos satélites son reales, no son cuento Ya, no son cuento Esos satélites son reales, no son cuento Nos vigilan a todos, ponte atento Nos vigilan a todos, ponte atento Tenemos un reptiliano seguido de su預vertções Comunicaciones concretas on un bucante Nos vigilan a todos Los v時候 su mart le retrouveras Horro influential uitó Y por último Desde queülsen me han conozionado Esos satélites son reales.